Lo que me gusta de estas vigilancias en barrios pobres es que solo hay que sacar fotos de un tío con mercancías robadas. ¿Por qué no te has puesto el suéter burdeos? Porque no se me ocurrió cambiarme para una vigilancia. ¿Por qué? Por nada. Es que me gustas mucho con ese suéter burdeos y con el pelo corto. Ay, ¿sabes otra cosa? No es cuece. Ponerse colonia. ¿Crees que no sea lo que está pasando aquí? He notado que me vigilas y que vas preguntando por mis gustos en cuestión de mujeres. No es para tanto, es que... Escucha, es perfectamente normal que en una subalterna surjan sentimientos hacia su superior, alguien que ve como un mentor para ello. ¡No! ¡No! ¡Madre mía, no! Ojalá, no pasa nada. No, Vic me ordenó que te buscara una novia. ¿Qué? Sí. Ya sabes, hemos notado últimamente que estás un poco tenso y pensamos que te vendría bien. Iba a presentarte a una amiga a la que le gusta a los polis. No me lo puedo creer. Es una intromisión total en mi intimidad, por no hablar de lo poco profesional. ¿Y qué? ¿Y si duermo solo? ¿Y qué si corto las tenas congeladas por la mitad antes de meterlas al microondas? ¿Y qué si he considerado seriamente colocar pruebas contra el novio de mi exmujer? Eso es, solo es... Necesito un tratamiento. Eso es lo que quiero evitar. Oh, no hay cobertura. Voy a buscar un sitio donde haya y cuando vuelva te hablaré de mi amiga.